Llegaron los polos, se vienen los regalos, prepárense, ¿quién tiene su polo? A ver, ¿quién tiene su regalo? La peña al fondo, por favor, le invitamos a venir un poquito más acá, déjense más acá lo que tiene su regalito, tenemos unos hermosos polos para regalar a este público, claro que sí, prepárate, ¡gózalo! Vamos con más éxitos y más canciones para todos, es público hermoso, claro que sí, hombre y suiza, y su grupa Salsazo, son de cada fondo, seguimos avanzando, señores, mientras que la hora pasa, nosotros al igual seguimos con más y mejor música, así que, disfrutamos, se viene otra, otra eficazos, señores, para que lo gocen y disfruten, para toda la cantita y rumbina, señores, la alegría recién comienza, ¡vámonos! Y aceptar a poco, aquí está tu grupo Voz y sentimiento Obelizueta Sur de Zaragoza Para Vigil de Lima Conocimos Nos enamoramos Un poquito formamos En un gran amor De tu boca no solo Nació el fruto De un rendimiento Durado por Dios Yo agradecido Por tanta risa Yo quería A mi Señor Para un día No quería mi casa No podía hacer nada Pero no quería ser nada No quería ser nada Tú dejen Sólo encontrame Voy a buscarte En el mar y agarca No quería No antes en cielo Yo quería verte Solo un rato nada más No te sigues Solo un rato Voy a buscarte En el mensaje de amor Tocarte Tu cuerpo es el cielo Y saberte Solo un rato nada más Y esa va a pasar ¡Ay! ¡Gózalo, Gonzalo, Gonzalo! ¡Pero qué lindo que es la basura! ¡No me estamos a punto de esperarnos! ¡Vamos, Cristian! ¡Y con sentimiento, Gonzalo! ¡Para mi patarón! ¡La gana del quinto! ¡La gente es César! ¡Mi gente está en la foto! ¡Y la gente es todo en Perú! ¡Vamos ahí! ¡Para mi amigo también! ¡Y no sube a charla para la familia real! ¡Y no sube a charla para la familia real! Yo agradecido por tanta vida, yo que me hacía, no me hicieron, pero al día no tenía que hacer, no podía hacer nada más, yo se lo hizo así. Y yo agradecido por tanta vida, yo que te niegué, solo un reto nada más, yo que te niegué, solo un reto nada más. Yo voy a buscarte en el masajeo de amor, tu cual es mi amor, tu amor es el cielo, empezar a verte solo un rato.